En un centro médico de Valledupar falleció Edier Enrique Pava Castañeda de 50 años tras sufrir un accidente de tránsito en zona rural del municipio de Pueblo Bello, Cesar. Pues los hechos del accidente fueron el martes de la semana pasada, ya antier tuvo ocho días. Pues mi hermano se dirigía hacia una casa campo en el kilómetro 8 de Pueblo Bello. Llevaba a un amigo, un compañero que él siempre lo transportaba hacia allá, hacia esa casa campo, porque eran amigos de ahí del barrio. Y pues lo que nosotros tenemos entendido fue que en horas de las 5 de la tarde, cuando ellos partieron hacia allá en su moto, pues había llovido, siempre por el clima, la cuestión siempre en carretera, pues siempre tiende a oscurecer más rápido que en la ciudad, entiendo yo. Y pues lo que se tiene entendido es que ellos iban y al parecer en una curva iba una persona, un señor iba por todo el medio de la carretera, en la carretera por donde ellos iban en una curva, iba de a pie el señor y no lo vieron, porque fue según lo que dice el compañero que llevaba a mi hermano en la moto, que también se lo malogró bastante, pero mi hermano sufrió la peor parte, porque él sí le produjo hasta el deceso, que hasta la vista está pues que mi hermano falleció, pero el otro muchacho sí está en su casa. Él cuenta de que ellos iban y cuando se vieron fue al señor que iba por toda la mitad de la carretera, en la trocha por donde ellos iban, para la casa campo, porque mi hermano lo llevaba hasta allá, el muchacho siempre lo llevaba a esa casa campo, ellos cuidaban allá la casa campo. Pues a veces le pedía el favor que lo acompañara y él lo llevaba, se llevaron al señor por delante, no lo vieron, de pronto mi hermano iba siempre a una velocidad considerable, porque como van en trocha esa cuestión y siempre por ahí es un poco peligroso, pues no vieron al señor y él no lo vio y se lo llevó por delante. Lo que tengo entendido pues fue que el señor como que sufrió fracturas en las piernas y el otro muchacho que iba con mi hermano sí se malogró bastante la cara y esas cuestiones. Pero ya está, gracias a Dios también el muchacho está en su casa, pero mi hermano sí llevó la peor parte, siempre se abrió bastante la cabeza, las laceraciones que tuvo en su cabeza fueron bastante considerables, muchos traumas en su cara y pues bueno, hasta el día de ayer que dieron el reporte en la clínica de alta complejidad que mi hermano había fallecido. Mi hermano se dedicaba al comercio, mi hermano era comerciante, vendía ropa, calzado, pues él se dedicaba a eso, al comercio. ¿De dónde, de qué municipio? Nosotros somos de Chimichagua, César, mi hermano es de Chimichagua, César. ¿Cuál es tu nombre? Mi hermano tenía 52 años. ¿Y vivía allá en el departamento de Chimichagua? Sí, vivíamos aquí en Valladupar, vivimos aquí en Valladupar. Como he hecho pues nosotros llegamos desde muy niño de Chimichagua aquí a Valladupar, ya pues tenemos un tiempo bastante considerable de aquí, prácticamente hemos vivido toda la vida, desde infancia, desde niño, pero somos de Chimichagua. Y pues él reside en el barrio El Páramo. ¿Cuántos hijos tenía? Si tenía hijos, ¿no era casado? Mi hermano vivía en unión libre con una señora, con una muchacha. Dejó un niño de 14 años y una niña de 5 años. Claro está, pues que él tiene otros hijos, pero con la muchacha que estaba viviendo, pues tenía una niña de 5 años y un niño de 14 años. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología, e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico. Métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización. Un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es, por el corazón del valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.